Hola a todos, aquí RusataG comentando el nudo de gente y como estáis viendo estamos en un nuevo vídeo de GTA 6 información, sé que os he traído hace unas horas información sobre GTA 6, pero ahora he visto otra noticia seguramente esto sea de hace tiempo, pero ahora mismo me están saliendo a mi las noticias entonces las estoy intentando subir al canal para que todos vosotros tengáis las noticias, porque yo sé que muchos de vosotros no habréis visto estas noticias, y ojo con la noticia gente porque se especula mucho sobre GTA Vice City si, es un juego que bueno, si no lo habéis jugado estaba en Play 2, no sé si estaba en más, creo que estaba en PSP el Vice City Stories, pero el Stories creo que no tiene nada que ver con el Vice City corregirme, si me equivoco vale gente, pero bueno ahora se están especulando muchos tipos de carátulas vale gente, muchas carátulas de GTA 6 vale, y ahora os voy a traer yo unas carátulas vale, para que las veáis y me decís cuál creéis que puede llegar a ser la carátula de Grand Theft Auto League vale gente, si, si, el juegazo es el que estamos esperando desde hace mucho, mucho, pero que mucho tiempo, o sea no, no es que lo estemos esperando de hace nada no, 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 nos llevamos esperando hace tiempo ya y nada gente, eh, Rockstar perdón está, está con GTA 5 y con el Red Dead creo están intentando ahí dar lo máximo sobre todo GTA 5, ya no saben ni qué sacar yo creo están ahí sacando y sacando y sacando vale gente, y bueno por mucho que sea, gente si escucháis ese sonido en la silla, vale que suena muchísimo bueno, eso que gente, eh ya os lo digo que se especula muchísimo sobre Big City sobre el personaje que controlábamos que puede llegar a ser enemigo de GTA 6 bueno, de nosotros de GTA 6, no pero bueno, no estamos para hablar sobre eso estamos para estamos aquí para hablar sobre la carátula que bueno que puede llegar a ser de GTA 6 ya os digo que estos son rumores de fans que puede ser perfectamente que sean ¿sabes gente? gente lo que os iba diciendo que os voy a poner las dos carátulas a mi las dos me parecen bastante bastante guapas, vale sinceramente están bastante guapas pero bueno quiero que opinéis vosotros mismos sobre las carátulas gente yo sinceramente creo que perfectamente podría ser la segunda carátula porque a ver la primera tiene mucha pinta de Big City y todo eso pero es que la segunda trae una pintada gente también deciros que está hecho por un por un fan vale como veis ahí la verdad es que la segunda está muy currada trae hasta la carátula de GTA 5 vale gente así que yo creo que perfectamente o sea de GTA 5 no perdonadme de PS5 de la Playstation 5 porque como sabréis ya plataforma GTA 5 perdonadme plataforma PS5 va a salir ya en nada a la venta si queréis que os traiga también información sobre PS5 decírmelo y os la traigo vale gente y bueno así que nada esto ha sido todo darle a like suscribiros y suscritos hasta el próximo gente adiós a la venta